que Dios te bendiga bienvenido un día más a este tiempo de la escarcha el señor te fortalezca y te ayude a brillar por él en este día también estamos en ello de la escena de la crucifixión y leemos hoy en el capítulo 19 de Juan el versículo 25 donde dice estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre María mujer de Cleofás y María Magdalena cuatro mujeres y este es el versículo en esta mañana cuatro mujeres que Juan presenta aquí que nos da el detalle de que estaban al pie de la cruz no nos dice mucho de los pormenores de lo que sucedió alrededor de la cruz las burlas las mofas de eso ya se había escrito mucho y la iglesia lo conocía pero si nos da este detalle que a él le llama la atención y que le parece relevante cuatro mujeres algunos dicen tres la madre de Jesús y luego dice y la hermana de su madre coma María mujer de Cleofás y María Magdalena algunos dicen que esta María mujer de Cleofás es la explicación o el nombre de la hermana de su madre yo yo me inclino más por pensar que eran cuatro mujeres es poco probable que dos hermanas se llamasen María las dos creo que eran más bien cuatro y algunos dicen que este Cleofás es el de Maús otros hay una tradición en Jerusalén también de que había un hermano de José el esposo de María la madre de Jesús que también se llamaba Cleofás en cualquier caso los nombres de ellos no nos dicen mucho a nosotros seguramente les decían más a los integrantes de la primera iglesia en Jerusalén que conocerían a estas personas y sobre todo que Juan no nos dice mucho de sus emociones no se nos habla de emociones aquí se habla de hechos no se habla de sus sentimientos lo que sintieron probablemente María se sentía destrozada la madre de Jesús se cumplió en ella la profecía que había dicho Zacarías una espada traspasar a tu propia alma pero en cualquier caso lo importante aquí es como Juan nos muestra la fidelidad de estas mujeres gente fiel gente que cuando los otros los discípulos huyeron y dejaron a Jesús solo ellas estaban allí al pie de la cruz y este es mi mensaje en esta mañana y también lo que te dejo hoy como escarcha para ti la fidelidad de nuestro cristianismo se demuestra en los momentos más oscuros en los momentos más duros así que no sé cuál sea tu sentir en esta mañana no sé cuáles sean tus emociones a lo mejor son buenas a lo mejor son malas pero creo que en este tiempo se ha dado mucho mucha fuerza mucho valor al mensaje a un mensaje cristiano muy basado en emocionalismo de cómo me siento si siento paz de dios si siento gozo si siento alegría entonces es que el señor está conmigo entonces es que todo está bien si no siento paz mejor quizá esto no sea de dios y aunque sí que es cierto que la paz de dios es el árbitro en nuestras vidas y que gobierna nuestros corazones cuando ponemos nuestra mente y nuestra mirada en él también es muy cierto que la fidelidad no está basada en cómo nos sintamos sino que en muchas ocasiones sentiremos nos sentiremos en momentos bajos y sin embargo aún así somos llamados a ser fieles a Jesús tenemos una gran misión que cumplir y estoy convencido de que estas mujeres sentían cualquier cosa menos paz en su corazón en este momento al pie de la cruz viendo a su maestro muriendo agonizando sin embargo fueron fieles y así fue en toda la iglesia primitiva gente que aprendió a ser fiel en medio de la adversidad en medio de la persecución y te animo en esta mañana seremos tú y yo ese tipo de personas que aún en medio de las situaciones más adversas cuando el cuerpo nos pide otra cosa cuando quisiéramos dejarlo todo cuando no es fácil cuando hay burlas alrededor cuando no nos sentimos bien seremos tú y yo ese tipo de personas que permanecemos fieles cerca de Jesús recuerda que no importa cómo te sientas hoy lo importante es que te mantenga te mantengas cerca de Jesús y te invito a que lo hagas porque esa es una forma de brillar por él gente no que se mueve por emociones o por picos que así son nuestras emociones muy 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 variables gente que cuyo cristianismo no es variable es la gente fiel gente en la que se puede confiar gente a la que el señor confía grandes cosas y gente a la que dios premia dios premia no nuestras emociones sino nuestra fidelidad y hoy te invito y te reto a que en este día seas fiel al señor independientemente de tus sentimientos mantente cerca de jesús y brilla por él que así sea para ti en este día y que dios te bendiga